hola mi youtube como estan bienvenidos a DiegoArco02 como viene de titulo hoy les traigo el vaso coleccionable de la UEFA Champions League de pepsi y bien la compre en la bodega ahorrara express me costo 45 pesos bien aquí esta vamos a ver lo que se enfoque no enfoca se los dejaré el precio en la descripción y bien vamos a ver el empaque refresco sabor cola contenido dos botellas de litro y medio cada uno y un vaso coleccionable ahí dice dos refrescos pepsi de litro y medio cada uno y un vaso de la UEFA Champions League vamos a voltearlo son tres vasos diferentes esta el de messi la copa de la UEFA y el logotipo hice pepsi UEFA Champions League 2019 ajo hice lo mismo aquí están los ingredientes y la distribución aquí está la ficha de codicidad 4 de julio de 2019 y bien vamos a abrirlo tengo que hablar con cuidado porque lo pongo a cerrar su caja es raro tengo que hablar con cuidado amigos déjame a ver si lo abriré amigos que se les envió se rompió el paque ni modo porque se va a tener que abrirse vamos a ver aquí están las cocas voy a voltearlo para que lo vean ustedes vamos a voltearlo para que lo vean amigos aquí están las cocas voy a desarmárselo estas son las de litro y medio estas valen 16 pesos en la tienda ahí van las cocas aquí está el vaso amigos este es el vaso especial de Lionel Messi dice pepsi UEFA Champions League y acá dice Messi pero pero amigos no dice el nombre de Messi vamos a abrirlo nunca he abierto este pero mira amigos aquí tiene esta base para que no se salga es de manera muy resistente aquí puedes conservar algo frío o caliente aquí puedes guardar tu café tu coca o lo que sea pero amigos lo voy a conservar este vaso y bien déjame acomodarlos para que se vea presentable amigos así para que se vea muy bien en el video y conservar su empaque bien amigos aquí está el vaso siempre atrás y luego el pepsi esta es la parte trasera y aquí atrás los tres modelos próximamente conseguiré este y este pero yo escogí el de Messi bien amigos si les gustó dale me gusta comenta compártelos con tus amigos para que para que se suscriban no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video suscríbanse mmm ah si les gustó el vaso déjenme en la caja de comentarios y bien pueden seguir en la caja para despedirnos nos vemos en el próximo video adiós y gracias por ver y ahora diego roquero cero dos nos vemos en el próximo video